En el día de la fecha, personal de la Delegación de Drogas Ilícitas Bahía Blanca realizó operativos de allanamiento en la localidad de Dorrego, Oriente y Tres Arroyos. Esta causa lleva aproximadamente un año de tareas de inteligencia por parte de la oficina operativa que posee esta delegación en Tres Arroyos, donde se estaba investigando una organización que realizaba venta de drogas a menudeo. Es que ellos realizaron tareas de inteligencia en lo que es inteligencia propiamente dicha y escuchas telefónicas, donde en el día de fecha se materializaron las órdenes de allanamiento librado por el juzgado de garantía número uno de esta ciudad. Como resultado de estos procedimientos, se aprendieron dos personas de sexo masculino quienes son los responsables de esta venta de drogas, de los cuales son de apellido de Carreras, de la localidad de Dorrego. Se secuestró aproximadamente un kilo de marihuana y casi 100 gramos de cocaína con un secuestro de arriba de 10.000 pesos en billetes de baja nominación y otros elementos que nos dan indicios de que estamos ante venta de menudeo. Hay que destacar la colaboración que hemos tenido por parte de la fiscalía a cargo del doctor Viego, como así la parte del poder judicial. Y también contamos con la colaboración de las comisarías locales de Dorrego donde fuimos a allanar. ¿Puede haber reunificaciones, contactos con Bahía Blanca, con otras ciudades? Estamos investigando porque, bueno, como yo dije anteriormente, esto es un inicio de una investigación y que las investigaciones nuestras continúan por más que nosotros hemos allanado y hemos detenido a la gente. Después nos reuniremos con el fiscal y él dirá en qué parte vamos a continuar la investigación. ¿Los detenidos tienen antecedentes? Eso está recién de terminarse mañana, están alojados en estos momentos en Tres Arroyos, mañana serán trasladados a la fiscalía para su declaración indagatoria. ¿También se vendía en Oriente entonces? ¿Dorrego, Oriente y Tres Arroyos era un circuito, digamos? Correcto, era un circuito que en primera instancia pudo establecer la gente de la oficina operativa, pero no descartamos nada que pueda suceder a otras localidades.